Ah, amo mi tierra, amo mi gente, la paz de losa, siempre adelante. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con respeto y con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con respeto y con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con respeto y con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con valor, solo un corazón, continuamos con amor. Orinamos con amor. Orinamos con valor. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!